María, no esperaba verte aquí. Tía, vengo a hablarle. Yo también tengo que hablar con vos, y muy seriamente. Ven y entra. Sentate. Acá vamos a poder hablar tranquila, se ve que Juliana llevó a los enfermos a las habitaciones. Tenemos cosas importantes que hablar, María. No la entiendo, yo venía de ser... Y la que no te entiende, soy yo. Hablé con tu madre. Me dijo que amabas a Gonzalo, que estás dispuesta a casarte con él, y que eras feliz. No, todo fue un malentendido. Mi madre no me quiso escuchar. No me comprendió. Yo le hablaba del amor que sentía. Ella creyó que era de Gonzalo, de quien le hablaba. ¿Y entonces? ¿No le dijiste la verdad? No, no, no pude. Mamá ha hecho mucho por mí, y papá, no puedo causarles ese dolor. Compréndame. ¿Qué? Sí. Si por un lado te entiendo, María. Pero por el otro, tengo que decirte que haces mal. Muy mal. Y tarde o temprano, te vas a arrepentir por eso. Sargento Muñiz. Sí. Le presento al señor Gonzalo Lynch. El general ha pedido que colabore con él en la ayuda a los enfermos del hospital. Eso es mucho. Te lo tengo que decir. Aunque te duela, lo que estás haciendo no es la mejor manera de lograr la felicidad. Para ser feliz, hay que ser libre. Y la libertad, hay que ganársela. Correr riesgos por ella. Comprometerse hasta el final. Te lo digo yo. Que lo aprendí a fuerza de sufrimiento. Y de lágrimas. ¿Qué voy a hacer? Nadie podrá ayudarme. Mira, María. No se puede. Ni se debe. Esperar que los demás. Hagan las cosas. Por uno. Esta desgracia del hospital nos ha dejado muy, muy mal a todos. Realmente muy lamentable. Ahora que le veo la cara, me parece reconocerlo. ¿No estuvo anoche peleando abrazo partido con el fuego? No creo que me haya visto. Entre tanto humo. La oscuridad. Debe haber sido difícil reconocer a alguien. Ahí lo tiene el sargento Muniz. ¿Quiere que se lo llame? No, déjelo. No quiero molestarlo. Me comprendes, María. Sos vos la que tendrá que tomar al toro por las astas. ¿Qué me quiere decir con eso? Lo que quiero decirte es que tendrás que luchar por lo tuyo, por tus sentimientos, por lo que te corresponde, y no bajar los brazos. Nunca, ¿me entendés, María? Nunca. No sé. No sé si podré, Asuncio. Estoy muy confundida. Pero claro que podrás, mujer. Claro que podrás. Deberás enfrentar a tu padre. De igual a igual. Como una hija que sufre ante una decisión que él cree correcta, pero que está lejos de hacerte feliz. No. No me escuchará. No. Y yo no puedo causarle un dolor a alguien que ha hecho tanto por mí. No puedo. Es lo único que puedo hacer para ayudarte. Sufrir a tu lado. Darte fuerzas. Indicarte el camino. Pero no me pidas que haga las cosas por vos. María. No hay felicidad más grande en este mundo que haber logrado por nuestros propios medios lo que creemos justo. Y entonces... Y entonces... Y por tu bien, no hablaré con tu padre hasta que vos lo hayas hecho primero. Asunción. Quítate. ¿Y usted siempre se ocupó del hospital? No, no tanto, no, no. Ocurre que mi prometida ha estado colaborando mucho con el hospital y... Bueno, dada su preocupación decidí pedir ayuda de ejército. Y bueno, afortunadamente, el general me ha escuchado. Me alegro. Y yo por mi prometida. Es una mujer muy abnegada, muy... En fin, a mí me da mucha pena lo que sufre por los enfermos. Te digo... Lo que son las cosas, ¿no? ¿Por qué? Yo también conozco a una voluntaria que colaboraba en el hospital. Ahora te voy a hacer unos ricos mates. Quiero que descanses. Si el doctor te ve trotando de esta manera... Ay, pero qué tonta. Me olvidé el costurero en el cuarto de las niñas. No, pues dejá de acá, voy yo. Ya caminaste demasiado esta mañana. Bueno, seguramente su prometida debe conocer a la voluntaria que se conozco. Seguramente es una muchacha joven, muy bella y de morales muy finas. Entonces habrán trabajado muchas veces juntas. María conoce a todo el mundo allí. ¿Habéis que María? María. María Olazábal. Ese es el nombre de mi bella prometida.